Mucha atención que Juan Diego Alvira se va de Caracol y llega a esta revista. Juan Diego Alvira no resistió a la oferta de los Gilinski y renunció a la presentación de Noticias Caracol. El periodista, reconocido y controversial por sus reportajes, a veces acertados y a veces parcializados, no resistió a la oferta de Revista Semana y llega a hacer equipo con Vicky Dávila. ¿Será que salió de Guatemala para llegar a Guatepeor?